A mi no me pidas perdón, pídele a tu corazón Es a él a quien lastimas, cuando desprecias mi amor A mi no me pidas perdón, porque se vuelve rutina Ay arréglate con él, y si se entiende me avisas Mi dolor es un dolor bien de mi vida No te vayas nada más por encimita Si del alma viene la paz infinita No te engañes, reconoce que me necesitas A mi no me pidas perdón, porque se vuelve rutina Ay arréglate con él, y si se entiende me avisas Mi dolor es un dolor bien de mi vida No te vayas nada más por encimita Si del alma viene la paz infinita No te engañes, reconoce que me necesitas No te engañes, reconoce que me necesitas